Que linda muchachita, que sabroso que se mueve Siempre que va a los bailes llega antes de las nueve Para romper la pista con su sexy movimiento La raza se alborota porque si se mueve Sexy, sí, se mueve sexy, sí Sexy, sí, se mueve sexy A ella no le importa si todos la están mirando Solamente disfruta del ritmo que está sonando Y mueve sus caderas sabrosito y sin censura Y cierra sus ojitos y empieza a moverse Sexy, sí, se mueve sexy, sí Sexy, sí, se mueve sexy Y toca con sus manos cada parte de su cuerpo Y rompe corazones y pervierte pensamientos Y capta las miradas con su sexy movimiento Porque esa muchachita sí que se mueve muy sexy Sexy, sí, se mueve sexy, sí Sexy, sí, se mueve sexy A ella no le importa si todos la están mirando Solamente disfruta del ritmo que está sonando Y mueve sus caderas sabrosito y sin censura Y cierra sus ojitos y empieza a moverse Sexy, sí, se mueve sexy, sí Sexy, sí, se mueve sexy Sexy, sí, se mueve sexy, sí Sexy, sí, se mueve sexy Sexy, sí, se mueve sexy, sí Sexy, sí, se mueve sexy Gracias por ver el video